Pinto autorretratos porque estoy mucho tiempo sola. Me pinto a mí misma porque soy a quien mejor conozco. Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, en 1907. A los 18 años, sufrió un grave accidente de autobús que le causó lesiones graves en la columna vertebral y la pelvis y tuvo que someterse a múltiples cirugías y tratamientos médicos durante toda su vida. Este accidente y sus consecuencias físicas y emocionales marcaron su arte y su vida. A pesar de la adversidad, Kahlo se convirtió en una pintora famosa por sus autorretratos que exploran temas como la identidad, la muerte, el género y la política. También se convirtió en una figura icónica del movimiento feminista al desafiar los estereotipos de género y defender la igualdad de derechos. Kahlo se casó con el muralista Diego Rivera en 1929 y su relación tumultuosa e infiel fue una fuente constante de dolor y alegría en su vida. A lo largo de su carrera, Frida Kahlo expuso su arte en diversas galerías y museos de todo el mundo y también se involucró en la política y el activismo, especialmente en apoyo a la Revolución Mexicana y la lucha por los derechos de las mujeres. Frida Kahlo falleció en 1954 a los 47 años y su legado continúa inspirando a artistas y feministas en todo el mundo. En 2002, su obra fue declarada Patrimonio Cultural de México y se inauguró el Museo Frida Kahlo en su casa en Coyoacán, que hoy en día es uno de los museos más populares de México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!